de la ciudad de la ciudad de Polio ciento ochenta y nueve solicitamos haga uso de la voz la ciudadana María de Jesús Arellano Amarillas. Muy buenos días señor presidente, síndica procuradora, regidores y regidoras aquí presentes. Primero que nada, les voy a decir algo que se está comentando afuera en la ciudadanía, que esto no sea un foro de expresiones, sino de soluciones concretas para la gente a lo que venimos a proponer aquí, lo que venimos aquí es porque nos aqueja en algo mal y queremos soluciones, respuestas favorables para la ciudadanía. Yo pienso que la mayoría que está aquí me conoce, nosotros hacemos muchas gestiones para las personas, lo que yo traigo ahorita a decirte a ti presidente, es la vivienda, es un tema muy trillado ya para todos y para todas, pero de cierta manera, es uno de los puntos muy muy importantes de la ciudadanía, porque no todas las personas tienen un sueldo digno de de tener para abonar una 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 vivienda de las que ya hay aquí en el estado de Sinaloa. Yo te traigo aquí un recorte de un periódico, como el municipio de Nabolato, tan chico, tiene ahorita el programa de vivienda digna, y nosotros por qué no, la gente se acerca a decirnos, bueno, el presidente cuándo va a ceder a lo de la vivienda, tal vez no seas tú nada más, sean también otros órganos, gobierno del estado, gobierno municipal y gobierno federal. Hace unos días, unos meses, vaya, me equivoqué, vinieron con un programa federal de vivienda. La verdad, muy vergonzoso, no, porque se nos propone vivienda siempre y cuando, para poder llegar a eso, teníamos que tener un terreno escriturado. Desgraciadamente, si ustedes, como miembros de autoridad que tienen tanto función, no tienen en sus manos esos poderes para ver que haya terrenos, imagínense las personas desprotegidas que no tienen cómo llegar a eso. Lo que sí te pediría a ti, Sergio, personalmente, que coayudes con estos gobiernos más, con estas secretarías más, que tengan que llegar a esto, para que lo veas como algo prioritario también, no nada más puente de desnivel, puentes peatonales, porque yo no voy a vivir a un lado de un puente que no es mi caso, porque yo, gracias a Dios, tengo mi casa, pero la de la más personas sí. Pienso yo que es un tema que hay que dar la respuesta y solucionar a las personas que ya abonaron para su vivienda. Porque si yo voy al Instituto de Vivienda, el secretario de ahí me va a decir, si el presidente no da un banderazo, no hay un arranque, pues no va a haber nada. Entonces, yo sé que no depende muchas veces del ayuntamiento nada más, pero hay que tocar esas otras puertas en otros órganos de gobierno para que esto sea posible y se beneficien muchísimas, muchísimas familias que están desprotegidas porque no cuentan con una vivienda. ese es el tema de vivienda. También quiero proponer y pedir donación de casetas de policía que están abandonadas, que se utilicen como ya hace unos años se reutilizaron algunas. Yo en lo personal pedí la mía de la Colonia Libertad. En su momento se me dijo que la caseta se iba otra vez a rehabilitar como unidad de policía, cosa que no es verdad, ahí sigue, porque si tenemos un lugar donde hacer algo que sea un beneficio para nuestra colonia y tal vez para todos ustedes también, no vemos eso, no nada más en mi colonia, en todas las colonias que hay aquí en Culiacán y se le dé un buen uso. Yo propongo ese uso que sea para que nos den manualidades de alguna orientación educativa, médica, judírica, que no tengamos a veces que venía a tocarle la puerta hasta aquí a ustedes si no tenemos para un camión y directamente lo hagamos ahí. También te traigo otra cosa que se me ha dicho, la descacharización, la ordena en sí. Y lo de la basura, no recogen la basura, recogen nada más lo que van a sacar dinero, que es fierro, cartera, aluminio, lo demás, ahí queda. ¿Dónde está eso? ¿La basura dónde la llevamos? Van a tirar la basura, no se nos deja, se tiene que pagar y tiene que ser basura exclusiva. A mí se me está diciendo por la Secretaría de Salud de Patios Limpios que veamos eso, que la basura que saquemos se recoja, no nada más donde se le va a sacar un provecho económico, porque todos tenemos derecho a que se recoja lo que saquemos para afuera. Eso es todo, señor presidente, a ustedes les doy las gracias, y pues quiero soluciones, Sergio. Muchas gracias, su asunto será tornado al Instituto Municipal de Vivienda, a la Secretaría de Seguridad Pública, y a la Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos, y la Comisión de Participación Ciudadana, y la Comisión de Salud de la Darán Seguimiento. Muchas gracias. Sí, gracias. 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 Gracias.